Hey, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estoy súper contenta de estar con ustedes, sobre todo porque el día de hoy tenemos un tema que es muy especial. Porque he recibido muchísimos mensajes que están preocupados porque los corrieron del trabajo o porque les da miedo que los vayan a correr o porque les redujeron el sueldo o su negocio no está teniendo ventas. Por eso el día de hoy tengo una invitada increíble. Es Vilma Núñez que nos va a dar una opción que les va a encantar. ¡Comenzamos! 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 A ver, a ver, a ver. Tú lo ves vendiendo mucho producto físico, haciendo muchos eventos. Bueno, pues yo creo que Tony Robbins en su vida se ha ganado tanta plata junta como cuando él todavía lleva el título, que en el 2019, junto con Tim Graciosi, que es uno de los grandes líderes de marketing digital, hicieron el lanzamiento más grande de la historia, facturando en 11 días 30 millones de dólares. O sea, 30 millones de dólares vendiendo... Tranquilito. Yo me empezaste a emocionar. Es cierto que mi corazoncito empieza a estar como... O sea, venga, venga. 11 millones, o sea, en 11 días 30 millones vendiendo un producto de cómo tú puedes vender tu conocimiento. O sea, fíjense la ironía que hay, que fue a través de ellos vender conocimiento de un producto que es para vender conocimientos. Y la verdad que eso nos deja claro que a pesar de que tú quizás tengas ya un negocio local, si tú puedes sumarte a la ola digital y llevar tus conocimientos, enseñárselo a otros o incluso llevar tu producto físico a digital, debes de hacerlo. O sea, Internet está lleno de oportunidades y la gente ahora mismo justamente ha cambiado su comportamiento de compra. O sea, la gente incluso ahora... Yo estoy hablando con varias personas que les gusta el shopping, ¿no? Como a mí también. ¿Qué tú haces en las tiendas? Porque no te puedes medir. Pero aquí vas a las tiendas. Dices, no, es que ya a las tiendas voy a ver qué hay de moda. Pero es que pido mi casa con la comodidad de estar en Internet. Entonces, si todo el mundo se ha acostumbrado a pedir por Internet y tú no estás en Internet, ¿quién de tus competidores está llevando esa plata? Claro. Pero además aquí hay un punto bien importante. Todos tenemos que aprender a ser buenos vendedores, aunque no nos dediquemos a vender. Porque al final te tienes que vender también a ti, ¿no? Si te vas a vender un producto, te tienes que vender bien a ti. Si vas a vender un producto, tienes que aprender a vender ese producto. Y creo que las personas que somos de esta era, o sea, que no somos tan jóvenes, pues no estamos como tan familiarizados con qué es lo que hace que a nivel digital la gente se atraiga a ti. ¿Qué es lo que podemos hacer para que la gente quiera estar contigo y te quiera comprar? ¿Cómo logramos eso? Bueno, la verdad que la forma más sencilla de lograrlo es la que menos se suele utilizar y es educando. Cada vez que tú entras en redes sociales, tenemos por un lado, sí, queremos como desconectar, pero por otro lado, queremos sentir que fue fructífero el tiempo que invertimos. Y nos encanta aprender cosas. ¿Sabías que este producto te ayuda a adelgazar? ¿Sabías que este entrenamiento es bueno para esto? ¿Sabías que pasó hasta a nivel político? O sea, uno se siente bien entrando a redes sociales y no solo para desconectar, sino aprender. Entonces, eso es un buen escaparate para nosotros como marca educar. Y no importa lo que vendamos. O sea, de verdad, yo he visto casos de negocios locales, yo vivo en Miami, de cómo han estado educando hasta, por ejemplo, empresas de limpieza, cómo limpiabas en tu casa cuando nadie podía ir a limpiar. Empresas de comida, cómo tú hacías una tabla de picadera, sabes, en tu casa porque todavía no tenías actividades para hacerlo. O sea, hay muchos métodos para que nosotros, y sea lo que sea que vendamos, nosotros podamos educar, generar una educación alrededor de la temática a la que nosotros, a la industria a la que nosotros pertenecemos. Y ese es el contenido que se hace viral. Si no, piensa, la última vez que tú compartiste contenido, ¿qué fueron? Recetas, trucos, consejos. O sea, ese es el contenido que la gente quiere compartir. Entonces, como marcas, tenemos la responsabilidad de crear ese tipo de contenidos, que se haga como viral y que nos ayude y que como que nuestros seguidores, a pesar de que sean poquitos, sean como nuestra campaña de publicidad activa todos los días. Pues es algo así como si te voy a vender algo, te tengo que dar algo primero. Exacto. Daro como una probadita. Ok. Y te estoy dando un contenido que te va a servir a ti para algo y entonces ya me puedes voltear a ver para comprarme algo. Ya es un dando y dando. Exacto. Y en los centros comerciales, piensa, cuando tú vas al centro comercial, normalmente los puestos que tú vas caminando, ¿qué te hacen? Lo primero que te hacen es que te quieren agarrar y te educan. Mira, tú sabías que si te pones esto en el pelo o sabías que si haces este truco. O sea, están educando. Voy a poner esta crema para que veas cómo te hidrata increíble. Exacto. Exacto. Están educándote. O sea, están plantándote un problema para que su producto sea la solución. Entonces, por eso es que el contenido educativo abre tantas puertas. Y en Internet es muy fácil. O sea, porque no tenemos los gastos a pagar un negocio local. No tenemos el tema del personal, la responsabilidad, los protocolos que hay que seguir. O sea, hay muchas cosas delicadas cuando nosotros tenemos un negocio físico. Y en Internet, primero, o sea, no hay barreras. O sea, tenemos un alcance mucho mayor. Y segundo, los costes disminuyen. Y cuando los costes te suben de pagar una plataforma, es porque realmente te está yendo bien. O sea, porque las plataformas te cobran por el número de personas. Entonces, si pagas más es porque te va bien. Oye, pero dime una cosa. Volviendo al ejemplo del centro comercial. Tú vas caminando y te para alguien. Se podría decir que ya tiene al cliente ahí. Ajá. Su trabajo es al cliente que ya lo tiene venderle algo. ¿Cómo? Dándole algo a cambio. Exacto. Pero en las plataformas digitales y en el marketing digital no es así. ¿Cómo logramos que llegue el cliente para entonces poder venderle? Es que la pregunta es al revés. La pregunta es que tú te tienes que hacer. ¿Dónde están tus clientes? Ejemplo, yo estaba un poco reacia a TikTok, pero llevo un año utilizándolo. Porque yo decía en TikTok no están mis clientes. ¿Ok? Pero de repente digo, espérate, aquí hay un fenómeno con esto que ha pasado del COVID que los marqueteros y las personas han ido a TikTok. Entonces yo digo, espérate, ahora sí mis clientes están en TikTok. Entonces yo estoy juiciosa todos los días subiendo contenido. Entonces la pregunta es, ¿dónde están mis clientes? Cuando tú alquilas un local en un centro comercial en el que está de moda, te cuesta más, pero tú lo haces porque ahí van a ir tus clientes. Cuando tú eliges una plataforma como YouTube, como Facebook, como Instagram, es porque están tus clientes. ¿Ok? Por ejemplo, si ahora tú y yo, que estamos haciendo esta colaboración, que es una idea buenísima que recomiendo para las marcas, ¿Ok? Yo tengo que decir, ok, Ingrid tiene clientes. Yo estoy segura que hay gente a la que yo puedo ayudar y viceversa. O sea, hay de mi audiencia que te van a conocer, le va a gustar lo que tú también compartes y todo lo que tú haces. Entonces las colaboraciones es una campaña de publicidad gratuita. Es el boca a boca de toda la vida que lleva existiendo. ¿Ok? Entonces tú tienes que pensar como en el centro comercial son las redes sociales. Elige dónde van a estar tus clientes. Esa es la primera pregunta que te tienes que hacer. Y eso es gratis. ¿Ok? Luego lo que tú puedes hacer es impulsarlo con publicidad. Pero es igual que poner una valla, que hacer un anuncio en radio. O sea, señores, digital es lo mismo llevado a más fácil y más económico. Eso es lo que tenemos que empezar a ver. O sea, ¿a eso te refieres a lo que se paga, por ejemplo, en Facebook para que se pongan tus publicidades? Exacto. Exactamente. Que simplemente lo que hay yo elijo, quién lo va a ver mi anuncio. Y todo el mundo tiene el efecto de, Dios mío, yo no sabía que este producto existía cuando ve el anuncio, pero siento que lo necesito. Porque ese es nuestro trabajo como anunciantes de perseguir a las personas que pudieran estar interesadas en comprar mi producto. Yo les aviso, si ustedes, algunos de ustedes que no me conocen entran en mi web, prepárense, porque les voy a salir en todos los lados. Medidos de comunicación que ustedes lean y tal por la publicidad. O sea, eso es lo que a nosotros nos permite la publicidad, de verdad, podernos expandir. Y yo todos los días invierto miles de dólares para llegar a cientos de miles de personas nuevas que vean, que conozcan mi marca, mi escuela, mi negocio. Es algo así como le vas poniendo y vas viendo cómo te va generando. Y eso es prueba y error. Totalmente. No hay algo que ya esté estipulado. Es de acuerdo a tu producto, a tu marca, a tu negocio, es empezar a buscar cuál es el lugar donde realmente va a pegar. O sea, y de verdad no es tan caro. Podemos empezar con un dólar al día. O sea, de verdad, hay muchas veces que tú piensas, dices, ay, tengo que hacer esta cosa en mi negocio. ¿Por qué no le metes 10 dólares de publicidad para que te descubran? O sea, esos son el tipo de cosas que tienes que valorar. O sea, tú, para tú poder vender mucho en internet, tú necesitas audiencia. Tú necesitas lo que nosotros llamamos tráfico, que son personas que puedan estar interesadas. Entonces, tú tienes que hacer colaboraciones en redes sociales, utilizar los hashtags, publicar todo. Todos los días de forma juiciosa contenido para que cada vez te descubran más personas. E invertir plata en publicidad, es decir, pauta. O sea, eso te va a ayudar, por supuesto, a expandir ese alcance que tú tienes. Es como hago un concierto para 10 personas o hago un concierto para mil personas. O sea, ahí es donde tenemos la diferencia de audiencia. Ahora, aquí la buena noticia es que antes teníamos que pagar publicidad en radio y televisión con muchísimos más ceros de los que ahora se tienen que invertir en el marketing digital. Se podría decir que esto ya está al alcance de todos y eso es una gran bondad. Ahora, esta información es para las personas que ya tienen un negocio. Pero, ¿qué pasa con todas las personas que a partir de ahora perdieron el trabajo o tienen miedo de perder el trabajo? ¿De qué manera pueden descubrir qué es lo que pueden hacer ahora en el marketing digital para tener su propio negocio? Pues, mira, lo primero que tienen que ver es cómo se reinventan. Entonces, yo recomiendo dos caminos. Uno, desarrollar una habilidad que ya tienes. Es decir, imagínate que, por ejemplo, tú eres una persona meticulosa con el tema de la redacción, te gusta escribir porque a lo mejor no buscas y aprendes a escribir de forma persuasiva porque los copywriters, que son los expertos en escribir textos de venta, van a estar muy en demanda ahora. O sea, se necesitan. Todo el mundo necesita saber cómo vender su producto y servicio. Entonces, eso es un lado. Tú tienes una habilidad, algo interno y lo explotas. Ahora, la otra opción es decir, ¿sabes qué? Yo me tengo que preparar. Yo no estoy listo para esta nueva situación. Yo tengo que adquirir nuevas habilidades. Entonces, habilidades que son, vamos a decir, generales, sin importar el nicho donde tú te encuentres. Comunicación. Tienes que aprender a comunicarte. Tienes que saber expresarte. A perder el miedo a grabar un audio. A hablarle a modo selfie en una historia en Instagram. O sea, lo más sencillo para practicar. A saber escribir y transmitir tus ideas. ¿OK? A contar historias. Porque cada publicación que tú pones en redes sociales es una pequeña historia que puede llegar a tus personas. ¿OK? Otra habilidad importante es el tema de la creación de contenidos. De entender que con esto, nada más, y no importa el modelo que tú tengas, tú eres capaz de crear un contenido que te ayude a llegar a tu audiencia. Y tú no tienes que ser diseñador. Tú no tienes que ser un experto en video. Tú tienes que poder resolver rápidamente. Entonces, en este momento, yo he visto incluso que han confesado muchas bloggers, muchos influyentes. Han confesado que antes tenían que depender de otra persona y ahora han aprendido a utilizar alguna herramienta. Van a seguir apostando en expertos. Van a seguir apostando en expertos. Pero ya te resuelves muchas cosas tú solo, tú sola. Que de verdad te da una satisfacción de decir, óyeme, he aprendido esto. Entonces, tenemos que potenciar las habilidades que tenemos y encontrar nuevas digitales que nos ayuden con el negocio que tenemos. Y yo lo digo de verdad. O sea, en YouTube y en Google hay de todo. Solamente hay que saber buscar. Yo creo que da mucha pereza a veces, pero está todo. No, y hay que perderle el miedo. En mi caso en particular, yo era de las que hasta hace un año sabía mandar mails, publicaba en mis redes sociales. Pero realmente mis conocimientos de todos los asuntos digitales y tecnológicos eran prácticamente nulos. Y puedo decirte que en los últimos meses he aprendido más que en toda mi vida. Para que veas. Me sigo enfrentando a muchas situaciones muy complejas. Mis primeros lives eran un desastre porque no le agarrábamos la onda. Pero creo que vale la pena que entremos a este mundo porque es el futuro, ¿no crees? O sea, al final va a seguir habiendo tiendas, va a seguir habiendo negocios. Pero sí creo que la gente cada día más vamos a acercarnos a todo lo que tenga que ver con lo digital, a lo que sea no salir de casa, a lo que sea ahorrar tiempo. No, nos estamos volviendo como más prácticos. Y creo que sí tenemos que estar preparados para esto. No, no, totalmente. A mí me encanta una aplicación que hay aquí en Estados Unidos que se llama Instacart, donde están farmacias, supermercados y todo, ¿no? Entonces, ellos saben cómo agarrarte. Cada vez que yo hago la compra online, ellos te ponen, te acabas de ahorrar, llevas tantas horas ahorradas de supermercado. Entonces, claro, juegan conmigo, ¿sabes? Porque yo estoy ahí. Pero yo te confieso que yo tardo más en hacer la compra online que en el supermercado. O sea, yo como que, o sea, voy por todos los pasillos y ya está. Y la gente dice, gastas menos. Y yo decía, no, yo no gasto menos tampoco. Entonces, claro, ¿qué pasa? Los supermercados tienen que ya ir diseñando. Yo veo que aquí en Estados Unidos se han puesto un poquito de la pila en ir diseñando experiencias distintas para nosotros, para que queramos ir a su centro. Y ellos mismos, ya yo veo que ponen carteles, hacemos delivery. Aquí hay un caso, Walmart, ¿OK? No tenía delivery de un día. Pero ahora con esa situación lo agregó. O sea, este tipo de situaciones que han pasado, ¿vale? Y las que estamos viviendo ahora mismo, han hecho que las grandes empresas que ni siquiera tenían prioridades antes con el tema de delivery online, que no estaban 100% preparadas, se pusieran las pilas. Entonces, ¿todo está yendo a qué? A que nuestra experiencia de compra sea personalizada. Y adivinen qué, a todos los pequeños comercios que nos escuchan, ustedes brillan en eso. Brillan en una atención personalizada. Porque yo compro mucho a tiendas pequeñas por Instagram y tal. Instagram y WhatsApp. WhatsApp acaba de anunciar que ya empezó en Brasil a cobrar dinero sin salir de WhatsApp. ¿Ustedes saben lo que esto significa para nuestros negocios? ¿Cómo? Así mismo. O sea, tú te vas a meter en WhatsApp. O sea, tú imagínate que yo soy una tienda. Y tú dices, ay, Vilma, ¿sabes qué? Vi esos accesorios que vendías. Y, ah, ¿cuánto cuesta? Y yo te mando ahí. Mira, la foto del producto, 35 dólares. Y tú le das a pagar desde WhatsApp. O sea, ¿tú sabes lo que esto va a representar para todos nuestros negocios? ¿Va a ser una tienda? O sea, así como hay tienda en Instagram y Facebook, vamos a tener tienda en WhatsApp. O sea, ya es que es fantástico. Sí. Y ya se empezó a probar en Brasil porque es un mercado donde Brasil está muy digitalizado. Aunque mucha gente como que ni se lo imagina, está súper digitalizado. Si el piloto empezó allá, eso significa que ellos van en el mercado rápidamente. ¿Sabes? Rápidamente. Entonces, de verdad, o sea, cada vez hay más y más herramientas que son gratuitas, están en nuestro alcance. Sí, ellos van a cobrar un 4% alrededor de comisión. Pero es mejor ganar 96% que 0%. Así es como tenemos que verlo. Seguro. Ahora, yo sí creo que cuando suceden cosas como las que están sucediendo ahora en el mundo, tenemos 2 opciones. O pensar que es un asunto de mala suerte, que por qué nos pasan estas cosas, que ya no puede ser. O verlo como una enorme oportunidad. Y sí creo que el camino del marketing digital ya venía creciendo. Por lo tanto, esto no, o sea, podríamos decir que se aceleró un poco por el confinamiento. Pero eso no quiere decir que no iban a terminar los grandes negocios y que no íbamos a terminar teniendo que aprender todo esto para poder tener un buen negocio. Tanto si uno es empleado como si uno es negocio propio. Porque si eres empleado, también tienes que estar capacitado, ¿no? También tienes que saber de todo esto. Porque ese es como un bien que le vas a generar a la empresa para la que trabajes, ¿no crees? Totalmente. Y mira, voy a coger, que tengo esta revista, se me ha mojado y todo, pero es para que veamos la importancia. Evidentemente, con el tema del COVID, ¿ok? Ha habido mucho desempleo. Y ha habido industrias afectadas, sobre todo la hostelería. ¿Ok? La hostelería, hotelería, turismo, todo eso se ha visto afectado bastante. Sin embargo, o sea, por ejemplo, la educación solo se había afectado un 0,3. O sea, la educación ha cambiado. En Zoom, que es la plataforma para hacer reuniones que más se utiliza, se hacen al día 200 millones de reuniones. ¿Ok? 200 millones de reuniones. O sea, estamos hablando de que personas que nunca habían hecho una reunión online tuvieron que obligatoriamente aprender a hacerlo. Entonces, hay industrias como lo es la educación online, la venta del conocimiento, el intercambio de conocimiento y la parte de asesorías, de miniservicios, microservicios que ha subido en auge. ¿Ok? A las personas ahora mismo, estar trabajando en su casa, si a ti se te da bien algo la tecnología, mira a ver qué habilidades puedes aprender para venderla. Porque hay muchos pequeños servicios que se pueden ofrecer en la comodidad de tu casa y yo entrándome a verlo. O sea, la economía del peer-to-peer ya de vender servicios es una realidad. Airbnb nos acostumbró a qué? A que yo alquilo mi casa a otro con una plataforma intermedio. Ahora hay los mercados, los marketplace donde yo vendo servicio a otra persona que recibe el servicio. O sea, imagínense cómo va evolucionando. Todo esto lo que ha hecho es crecer rápidamente. Incluso por eso muchos profesionales que saben hacer páginas web, que saben editar vídeos, que saben hacer diseños gráficos, no se han visto afectados. No se han visto afectados. Al contrario, ellos tienen trabajo más de la cuenta. Negocios de educación online no se han visto afectados. Al contrario, la gente se dio cuenta que el que no estudia se quedó sin aprender y se quedó atrasado. Nosotros en Dominicana decimos se quedó atrás del último. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque no se preparó. Pero dime una cosa. Primero, los pasos a seguir son, me quedé sin trabajo o no tengo trabajo, es reconocer para qué soy buena. Exacto. Entonces, soy buena para la cocina, soy buena para organizar, soy bueno. Hay que reconocer para qué soy bueno para entonces poder iniciar un negocio digital. Tal cual. Ya que sé para qué soy bueno, ¿cómo empiezo? Ok, perfecto. Entonces, ¿ya cómo empiezas? Empiezas con tu círculo cercano. ¿Bien? Tú tienes que empezar a tocar puertas en tu círculo. ¿Quién puede necesitar de lo que tú haces? Acabas de aprender. ¿Por qué? Porque tú necesitas testimonio. Tú necesitas resultados que puedan dar primero para ti, para que no te ataque el síndrome del impostor, que es que cuando nosotros aprendemos algo nuevo, decimos, no, no sabemos nada. Hay gente que sabe más que nosotros y nosotros no podemos cobrar mucho. Entonces, primero para el síndrome del impostor y dos, porque hay clientes que te van a exigir una prueba. Entonces, tú contacta a tus amigos, familiares, conocidos, etcétera, que puedan necesitar eso para que tú practiques, porque necesitas como fogearte, tener horas de experiencias acumuladas, ¿no? Entonces, cuando ya tú tienes eso, ya tú estás listo para el mercado. Y hay muchos. Pero tú dices para fogearte, o sea, a ellos les mandas tus videos. Claro, claro. O sea, tú dices, mira, aprendí a hacer videos, ¿vale? Y le tocas a tus amigos y familiares. ¿Quién es el que le edite videos? Y así practicas, porque necesitas tener esa experiencia profesional. O sea, para uno ser bueno en algo, uno tiene que practicarlo una y otra vez. Entonces, tú haces el trabajo gratis, pero en verdad te está ayudando a ti a poder facturar, ¿ok? O sea, en el futuro. Entonces, pues, tú, a través de redes sociales, tú no te imaginas todos los servicios que tú puedes encontrar y la gente te puede contratar. Pero podemos irnos a plataformas y según los países donde tú estás, ya hay plataformas que se utilizan de los geeks, como le llaman en inglés, donde tú puedes ofrecer y dices, yo hago página web y yo cobro 10 dólares la hora, 20 dólares la hora. ¿Cómo pueden encontrar esas páginas? Ok, esas páginas, si buscan en internet, freelancing, freelancer, le van a aparecer. Y se van a adaptar al país en el que uno está. La más famosa es Fever, ¿ok? O sea, esta es la más famosa por determinación donde hace muchos años había un montón de gente en inglés nada más. Y ahora sí hay en español también. O sea, yo, por ejemplo, ahí contraté el chico que me hizo los arreglos para la intro de mi podcast. Ahí nosotros contratamos a, cuando estamos desbordados de diseño, buscamos a diseñadores también extra para que nos saquen proyectos. O sea, yo ahí, de verdad, he contratado a mucha gente. Y no es gente que te cobra barato. No, no. Gente que pone el precio correcto en su servicio. ¿Sabes? Entonces, ahí es muy bueno. Entonces, si yo como empresaria estoy buscando constantemente personas, imagínate. O sea, tú tienes que estar en ese tipo de plataformas, ¿ok? Ahora, si ya descubrí qué es lo que sé hacer, qué es lo que ahora quiero hacer. También va a dar pena capacitarme y buscar algún tipo de curso, taller, conferencia, que me ayude a enriquecer los conocimientos para eso nuevo que voy a hacer, ¿no? Exacto. Tú puedes comenzar en YouTube, ¿ok? Para entender si de verdad te gusta algo. Tú dices, me gustan las redes sociales. Pero si yo te digo todos los, óyeme, de redes sociales de carrera, copywriter, compradores de tráfico que le llaman traffickers o media buyers, hay community managers que gestionan redes sociales, hay diseñadores gráficos, hay expertos en funnels, ¿ok? Hay gente de atención al cliente. O sea, imagínate, ya llevo 6 carreras de un área de redes sociales. Entonces, tú no puedes decir, quiero aprender redes sociales. No. Tú tienes que empezar a ver un montón de video, leer libros, leer artículos en blogs para identificar de todo lo que es redes sociales, en qué área, tú te quieres especializar, ¿ok? O sea, algo que sea lo que te brille en los ojos, o sea, donde tú más nota tomas. O sea, que sea lo que te emociona realmente para poder ya perfeccionarlo. Ahora, yo soy buena, por ejemplo, para cocinar. OK, excelente. Los platillos que funcionan muy bien. No sé, algún pastel o de pronto se hace una muy buena salsa. Ajá. Y se puede convertirlo en un negocio. Totalmente. Primero lo empiezo a vender con las personas cercanas a mí y empiezo a practicar haciéndome mis videos para subirlos a mis redes sociales para que de esa manera me pueda dar a conocer. Exactamente. Y le pides a la gente, le agregas un mensaje. Si te gustó esta receta, si te gustó esto, compártelo con otros. Y ellos te van a ayudar a difundir ese contenido. Y luego la gente te va a empezar a preguntar, oye, receta. Y entonces, ¿cuál es la evolución? Haces un taller en vivo, cobras 10 dólares y enseñas cocina privada. ¿Vale? O sea, es como, boom, el próximo paso. Es súper sencillo, ¿ok? Y te está dando ya para practicar. O sea, chef, que nada más eran de restaurantes exclusivos, hoy dan clases a otro chef y a nosotros como consumidores finales. Restaurantes, hoy están enseñando también a hacer sus platos. Y yo me vivo apuntando en un montón de cursos de cocina porque yo dije que como no podía pedir delivery, no podía salir a cenar, yo dije, no, yo tengo que ponerme las pilas, yo tengo que ir a comer saludable y hacerlo en mi casa rico. ¿Te entiendes? Entonces, yo misma estoy consumiendo eso y hay muchísima gente también haciendo lo mismo. Sí que es súper importante que no nos dejemos vencer, ¿no? Porque esta es una pregunta que es súper importante a la que me he enfrentado yo también. Porque aunque tú creas que sabes mucho en algún área de tu vida, cuando te enfrentas al marketing digital, te das cuenta que es un mundo distinto. Totalmente. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Es el miedo a la tecnología. Hay personas que tienen miedo al dinero. Hay personas que tienen miedo al éxito. Y existe el miedo a la tecnología. Es decir, como desconoces la parte técnica, te impone tanto que vas a procrastinar una y otra vez. ¿OK? Vas a buscar excusas para no hacerlo porque te da miedo. La realidad es que cuando tú te enfrentas a eso, es más fácil de lo que tú te imaginas. No es súper sencillo, pero es más fácil de lo que tú te imaginas. Y recuérdate que siempre se puede pedir ayuda. Ayuda es comprar un libro que te enseñe, comprar un curso que te enseñe, ver videos, tutoriales en YouTube que también te enseñan directamente. Todos los días se sube mucho contenido nuevo en YouTube actualizado. En TikTok hay muchísima gente compartiéndote tips que no vas a encontrar en Instagram. En Instagram estamos compartiendo, en Facebook estamos compartiendo. O sea, señores, internet está plagado de información de alto valor. Simplemente ten paciencia para buscar y ve haciendo paso a paso. No tienes web. ¿Cómo crear una web? Salimos de la web. No sabes cómo hacer algo. Vamos a buscándolo uno a uno y tienes que practicar. O sea, la experiencia, lo que hace el maestro, sin duda alguna. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacemos? Y tienes un curso especial para eso, ¿cierto? Sí, sí. ¿Cómo lograr los contenidos? Vamos, ya descubrimos para qué somos buenos. Ya queremos iniciar nuestro negocio digital. ¿Cómo lo logramos, Vilma? Pues creando contenidos. Y mira, fíjate, yo después de 7 años creando más de 60 cursos que he hecho, parecía mentira que nuestra herramienta grande de venta eran los contenidos y no teníamos un curso. Y decidimos hacerlo. Y, bueno, está todo el mundo cambiando todas sus estrategias de redes sociales, pudiendo hacer videos, editándolo, haciendo infografía, haciendo cosas que nunca se hubiera imaginado que podía hacer, ¿OK? Entonces, en nuestro curso de más contenidos, ahí te da un enlace especial para que lo compartas, ¿vale? Para que puedan compararlo con un precio muy especial. Y en ese curso, literalmente, señora, hay más de 50 tutoriales para hacer más de 100 contenidos diferentes. O sea, tú imagínate poder estar durante 3 meses haciendo contenidos distintos todos los días. Todos los días. Y, sobre todo, de forma fácil. Y con herramientas gratis. Porque yo no quiero que la gente esté gastando dinero en herramientas, no. Con herramientas gratis que te van a solucionar la vida. Algunos desde tu móvil y otros desde tu ordenador. Súper sencillo. Súper sencillo. O sea, con eso es como llevarnos de la mano para poder hacer algo que sea eficaz, que funcione y que no nos desanime. ¿No? Exacto. Es muy importante. Sí, yo les comparto que para mí este mundo es nuevo y sí ha habido momentos en donde de pronto me puedo empezar a desanimar, ¿no? Porque creemos que vamos a tener los resultados que hemos tenido en otras áreas de nuestra vida. Y estamos en un mundo diferente, aunque nos dediquemos a lo mismo. Por lo tanto, creo que sí es bien importante que estemos tomados de la mano de alguien como tú. Que ya tiene toda esta expertise y esta experiencia para que, entonces, los movimientos que hagamos sean certeros y sean eficaces. Totalmente. El contenido vende. Mira, digo una frase siempre que digo, un cliente educado es un cliente con la chequera abierta. Si tú quieres que un cliente confíe en ti, que crea en tu marca cuando vea el contenido, porque tus últimas 6 publicaciones en Instagram te representan. Hay gente que no te da follow a tu negocio porque los últimos contenidos no los ve enriquecedores. ¿Para qué dice? ¿Para qué voy a seguir yo esta cuenta? Hay gente que no te sigue en YouTube porque tus vídeos, pues, no hay vídeo a lo mejor ni siquiera. Hay gente que no te sigue en otras redes sociales porque tus últimos contenidos, que supone que tienen que ser recientes y que tienen que ser buenos, no son buenos. Nadie quiere seguir una marca que nada más pone ofertas. No. Para eso tú entras a la marca cuando haya ofertas y ya está. La gente quiere seguir a marcas que enriquezcan, que te ayude y que de vez en cuando nos den otro puponcito de descuento que también nos gustan. Eso es completamente diferente a como era antes la venta, ¿no? Antes lo que te atraía era el descuento y ahora no. Ahora lo que te atraía es el contenido. Por eso se me hace súper importante que aprendamos a generar los contenidos que son los que nos van a traer el resultado que estamos buscando, ¿no? Total. Para eso necesitamos hacerlo de la mejor manera. Porque además el lenguaje, la forma de decirlo, las palabras clave, los títulos. Hay como muchas cosas que son súper importantes para tener el resultado que estamos buscando. Así es que les vamos a compartir la liga para que tengan un precio especial por parte de Vilma. Muchas gracias por eso, Vilma. De esta manera las personas se van a animar para que puedan empezar su propio negocio. Y yo sí quiero pedirles que tengan paciencia. No sé si son muy rápidos, pero es el negocio del futuro. Totalmente. Tengan paciencia, vayan pasito a pasito. Y se van a dar cuenta cómo, o sea, si tú comparas lo que tú tenías que era cero y ya lleva uno, dos, tres. O sea, vamos ahí paso a paso. Yo les puedo decir algo. Llego desde el 2011 creando mi marca personal y trabajando en internet con mi blog y todo eso. Y ahora, siete años después, es que yo estoy viendo realmente muchos brutos. Lo bueno es que ustedes no tienen que parar todo eso. Porque yo empecé en un mercado cuando era muy virgen, cuando la gente tenía miedo a comprar online. Ahora mismo la gente tiene su tarjeta registrada en la nube. O sea, cuando va a pagar, ya se le pone el autocompletar los datos de la tarjeta. O sea, imagínense en el gran momento que estamos para poder vender a las personas soluciones reales de problemas reales que tienen ellos también. Buenísimo. Te agradezco muchísimo, Vilma. Yo sé que con esto todas las personas estaban desanimadas. Ahora se les está abriendo un nuevo panorama. En la experiencia, yo he hecho lo mismo. Yo también estoy cambiando de rubro. He trabajado mucho en ello. Puedo decirles que a pesar de que ha sido un trabajo de estar construyendo, yo creo que nunca en mi vida me había sentido con tanta satisfacción dentro de mi corazón. Y esa parte es súper importante. Así es que gracias. Les estamos publicando en comentarios la liga para que tengan el precio especial para el curso de Vilma. Y yo sé que pueden, ¿verdad que sí? Totalmente. Vamos, vamos. Con internet tenemos oportunidades. Venga, muchísimas gracias, Vilma. Te mando un abrazo. Muchas gracias por el espacio. Y a todos ustedes, espero que esto les haya servido. Yo sé que a veces es difícil comenzar otra vez, pero les puedo asegurar que si lo hacen y lo hacen de una buena forma con el corazón, sabiendo que lo que están haciendo es algo que les gusta, que les apasiona, sin lugar a dudas, va a rendir frutos en algún momento de la vida. Les mando un abrazo muy, muy fuerte. Ya saben que si esto le puede servir a alguien, les invito a que se lo compartan, a que se suscriban y a que nos den like. Les mando millones de besos y nos vemos muy pronto. Bye.